Música 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 ¿Qué hace? Hola Hola Esta que así Que no puedo ver Que no lo tiene Esta noche No, si me ha pedido Y ya ya Que me salvo No, somewhere Me conan saca a ti No What? Hola Golotas Que no sabía saludado no sabéis visto Cómo nos hemos despertado nos hemos despertado con muy buen humor con muchas energías hoy domingo que tenemos a papi todo el día con nosotros que ahora trabaja y hay que disfrutar de este día encima esta tarde bueno estamos hoy en el pueblo donde vive mi cuñada y mis sobrinas y tal porque hoy por la tarde celebra el corpus y se va a vestir de comunión y tal nos hacía mucha ilusión venir a verla así que hemos venido pues a comer por aquí por la zona no sé si iremos a un centro comercial que hay por aquí ocuparemos por algún sitio de por aquí no sé el caso es que queríamos estar ya por aquí por la zona para luego venir a verla pesquitos es que hace mucho calor hoy hoy hace muy muy buen día por fin y ya nada nos quería agradecer verdad todo comentario positivos y todo muy bien así que guau que guay todo el mundo como que me dará enhorabuena cuando subió se subió el vídeo ya no estaba trabajando y cuando vino se puso a leer los comentarios y vio que no había ningún comentario negativo a lo mejor uno así un poco pero en general super buenos de vez en cuando pues si surge otro otro vídeo de preguntas respuestas o otro vídeo diferente pues yo siempre le digo que tiene que hacer vídeos de paternidad porque de maternidad hay muchos hay muchas mamis que damos de a nuestro punto de vista o que comentamos nuestras experiencias pero de padres no hay ninguno prácticamente y estaría muy guay también no si hicieses algún tipo de vídeo en el que después eso consejitos o experiencia o contar tu experiencia yo estaré pensándolo y si veo que reúno bastante por lo menos me animo sí sí claro pero se puso muy contento de hecho flequillas estaba muy nervioso y no sabía muy bien cómo iba a ir el vídeo y la verdad es que fue muy bien y os gustó un montón así que nada vamos a comer fuera como vamos a comer fuera vamos a dar una mini vuelta y volvemos por aquí porque la misa por aquí y un poco más y lo vamos a sacar las niñas están bañadas porque como íbamos a llegar un poco tarde a casa hemos dicho de bañarlas esta mañana y ya bueno a no ser que se pongan muy pringal luego por qué no esperamos que no esperamos que no pues ya van duchadas donde está mía mía y no hemos acabado en la cica como podéis ver hemos comido por aquí mira ahora me encanta aquí es donde compré mi maleta de disney que me preguntáis mucho pues aquí que las cosas son outlet y te valen muchísimo más barato si te sale genial genial de precio aquí las maletas por si os interesan en la cica de la marca american turista samsonite y tal que son súper buenas y te dan encima dos años de garantía hoy la tratan contenta marty despacito que la tiras bueno con chufletillas que me veis aquí solita y es que los chicos han ido a sentarse porque estaban ya un poquito cansados y es que claro ahora mía pues quiere ir andando a todas partes claro es que es normal o sea ella ya se aburre de estar todo el rato sentada en la silla de paseo y nada como os hemos comentado hemos comido hemos dado una vuelta por aquí por la zona de outlet y poco más poco más la verdad es que no se estáis grabando mucho porque tampoco hay mucho que grabar por ahora he ido a tenía un vale de primor y he ido a la tienda de primor a comprarme una cosa pero vaya una chuminada todavía me sobra porque había muchísima gente me estaba agobiendo un montón y sólo había entrado a por una cosa que fijo que quería probar pero vamos que ya pasaré otro día y ya si eso pues otro día me cojo otra cosa pero bueno sí es verdad y que entraba adentro si en realidad a martina no le gusta las chucherías o sea sólo se ha cogido por porque le ha gustado el bolso de oso verdad hola un besito para las cutillas bueno pues os voy a enseñar así por encima lo que he cogido pues es el que me he cogido en primor Dos cositas nada más Como os he comentado Una de ellas era esto El mate ink de Maybelline Que es para hacerte el eyeliner Y este es genial Es negro, negro, negro Super mate Y te dura muchísimo puesto Y luego no es que se te quede aquí En el pliegue negro ni nada O sea es genial Y cuesta alrededor de 6 euros Y bueno lo otro que me he cogido En Primor han sido estos polvos bronceadores De esta marca Que no tengo nada de esta marca la verdad Pero he oído muy bien hablar de estos polvos bronceadores Y tenía muchísimas ganas de cogérmelos Y huele super super bien Y luego en Kiko Me he cogido de esta colección Que me ha pasado Hola A ver voy a abrirlo para enseñaroslo Así un poco Esto está siendo un chumro haul Porque madre mía Para enseñaros las cosas En las que estoy armando Pues yo no he visto nunca eso ¿Nunca has visto un chumro haul? Sí Y el packaging es precioso Uy El packaging es preciosísimo Y bueno por dentro O sea cuando me lo ha probado Me ha recordado muchísimo A los Gams de Nars Pero un montón Un montón Un montón Es super bonito Es super bonito O sea es que así es bonito Pero cuando la chica se lo ha probado Y tal en la mano Es que es precioso Mirad Tiene un espejo Que el espejo es bastante bueno No son de estos que se deforman Y mirad que colorete más precioso O sea es preciosísimo Un colorete cocido preciosísimo Y por si os interesa Es el 02 Coral Sunshine Por si os interesa De Kiko De la misma colección De esta de verano Así que supongo que será la edición limitada Por si os interesa Ahora lo digo que Ya sabéis que esto no dura Bueno a no ser que Que guste mucho No se suele quedar Mirad que bonito también el pack allí De la máscara de pestañas Es preciosa Y bueno Os voy a enseñar Como es el pupillón Pero ya sabéis Que esto luego va A gustos y tal A mi me ha gustado mucho Porque las cerdas Están muy separadas Y te las peinas muy bien Normalmente Y suele ir muy bien Para Para alargarlas Y a mi me gusta mucho Alargarlas Porque yo volumente un montón Pero como ya sabéis Se me suelen aplanar Entonces vamos a ver Que tal está Ya os contaré Como te enfadas Mía Pon cara de enfadada A ver como se enfada Uy como se enfada Y ahora contenta Ahora contenta Ahora contenta Desde que nos hemos bajado Del autobús Vemos huellas de estas rojas Por todas partes Bueno por todas partes Como que llevan a un camino No porque mira Estas suben Y nos trabajaban Llevan a esta plaza Llevan aquí Bueno es el que no es de Getafe Lo sabe que no lo cuente Y mira Pero aquí hay más Es verdad Y estas se vuelvan a otro lado Mira Pues nada Cuchufletilla Si alguna Si algún Getafe En sede Por aquí Sabe por qué Lo de las huellas rojas Que nos lo explique Porque la verdad es que estamos Teníamos que ir por ahí Teníamos que haber ido por aquí Por esto Que nos ha dicho la chica Que sí Ya nos estamos perdiendo Tres ganas de ver a las primas Fija Si Estamos un poco perdidos por aquí Que va No vamos súper bien A ver Leganés no nos conocemos un poco más Por el hecho de que Jonathan ha estado trabajando allí muchos años Nada que me conozco dos partes de Leganés en realidad Bueno Es que Leganés es bastante grande A ver no nos conocemos hasta las calles Pero O sea a la hora de comer Más o menos nos orientamos mejor en Leganés En Getafe no lo conocemos menos Era casi que sí Que íbamos bien Pero bueno Tanto Getafe como Leganés Son Ciudades bastante grandes O pueblos bastante grandes Entonces tienen muchas Muchos Como se dice Muchos Barrios Entonces pues nos perdemos más Ya hemos llegado Jope Qué grande es la iglesia Bueno la catedral de Getafe Sí Se parecen a los de Toledo Sí Nunca habíamos estado en esta zona de Getafe Igualito ¿Verdad? Marta No sé si os ha pasado alguna vez Chufletillas Pero desde que llegué a Roma Tengo así una cosita dentro De Entramos Cada vez que me recuerda algo a Roma Es como Uy Mira yo creo que ese de rojo del fondo es mi cuñado Puede ser ¿Dónde? Ese de rojo Sí Es tu cuñado De eso que te entras Como una cosita de Estoy contenta Pero a la vez triste No sé ¿De qué? Tengo unas ganas de volver a Roma Ah que tengo esa sensación de cuando vuelves de viaje Sí Que es una sensación así como Uy No sé Como con ganas de volver Te da tristeza por haber vuelto No sé Es que para mí Roma fue un viaje súper súper especial De verdad O sea El de Disney obviamente Pues sí Porque fui con las niñas Pero Roma fue como La luna de miel Que no tuve con Jonathan En su momento Mucho malo ¿Verdad cariño? Verdad Mi vida Me lo pasamos muy bien Sí Es que hubo de todo Hubo tensión Hubo trabajo sufrido Pero guau Es que me quedo con todo De verdad Es que el viaje tenía que ser así De verdad Tenía que tener sus cosas buenas Y sus cosas malas Porque de verdad Tenía que haber sido así Pero la próxima vez Tiene que ser Venecia Estoy obsesionada Con que tengo que ir a Venecia ¿Dónde está la pila? Mira ahí está la pila ¿Verdad? Os Venecia Os Venecia Venecia Os Venecia No te sale Mira, mira papá Mira, mira papá Ven, tráelo, tráelo Tráelo, tráelo Ay, qué cochina Que voy, que voy Que voy Mirad qué guapa va mi sobrina Vestida Va guapísima 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 Y qué vestida más bonito Ha comulgado ya ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Mira, mira papi Mira papi Bueno, cuchufletillas Iba guapísima Iba muy guapa Iba muy guapa Lo único Que La misa esta que han dado Era eterna Para la confirmación Una hora y media O más Los niños Yo creo que ya estaban cansados Los niños Estaban súper cansados Sinceramente creo que Era todo canciones Como en latín Sí No, no sé No te he transmitido un mensaje Hasta donde hemos visto nosotros Sí Era todo muy Pues eso Canciones en latín Tal Sinceramente creo que esto Que va enfocado más a niños Porque van a hacer la confirmación Considero Que la iglesia se debería De modernizar un poco más En el sentido De que son niños Y pues cantar canciones En español Bueno A ver Que a latín O algo Pero bueno Que los niños puedan participar Que le expliquen la religión De una manera En que la puedan entender Tal a lo mejor somos incultos Y el corpus Se debería hacer así Así sí o sí No sé por qué Yo no vi un fui al mío Pero bueno Veía la cara de los niños Y era un poema Sí Es que era un poema Vestidos de comunitos así Era O sea Si lo haces así Media hora Pues bueno Pero si lo haces así Más de una hora y media Vos es que los niños Como que no Cada vez que ha sido un día Muy entretenido Sí Y tenemos que esperar Un par de más retos Un par de cositas Más en casa ¿El qué? Que les tenemos que decir Un par de cosas ¿Así el qué? Que le tenemos que hacer un par de cosas ¿Sí? No sé de qué habla Ah yo qué sé Ahora llegamos a casa Contamos un poco que tal Y eso La vamos el pelo a Martina Porque bueno Bueno ahora contamos Porque ha sido un desastre ¿Ves? Sí, un desastre Hasta jugando con sus primas Y la que salía en la cabeza Yo pensaba Ya que le cortábamos el pelo No le cortábamos Porque le hemos rapado La hemos quitado un mechón de pelo No Bueno Bueno muchas flotillas Como habéis visto Ya estamos en casa Vamos a llegar Como os habíamos comentado Hemos duchado a Martina Porque resulta que estaba jugando con sus primas Yo no sé si ha sido ella o sus primas Da igual Absolutamente da igual Porque son niñas Pues ha echado el slime este Que se lleva ahora tantísimo Que antes era La segunda vez ha sido ella La segunda vez Seguro La primera no lo sé Bueno pues Da igual quien se la haya echado En realidad Porque son niñas O sea que da igual Si uno u otro Y total Que se la ha echado en el pelo Y no había manera de quitárselo Pero en manera Y nosotros ahí intentándolo Que es que dejábamos calva a la niña O sea Era intentarlo quitar Y que no podíamos Menos mal que estaba La camarera Que la había visto Y no se ha dado un hielo Y dice Es que sé que el hielo El chicle Con el chicle se quita Y no sé con eso si se va a quitar Pues ha ido Casi todo Lo que pasa es que tenía el pelo Como súper enredado Entonces Cuando hemos llegado La he duchado Pero le he echado una mascarilla Que tengo yo Para desenredar el pelo La verdad es que se le ha ido todo Y se le ha quedado genial Y nada Pues eso Que yo pensaba que ya Le íbamos a tener que cortar ese mechón Que era un buen mechón De pelo Yo ya pensaba que La dejábamos calva la niña Y nada Ahora vamos a cenar Y vamos a ver Netflix Estamos viendo la serie de De Switch Switch o la de Megan Esta La mujer esta Sí que yo no tanto Desde que vio que ese caso Esta muchacha Ya dijo Tenemos que ver esa serie Claro Tenemos que ver la serie de Switch Así que Y ya vimos el primer capítulo Y empezó como Y Tamara dijo No me gusta Nada más empezar Sí cuando empezó Pero nada más empezó O sea Llegaba 10 minutos Y dijiste No me gusta No No Llegaba 10 minutos Duró un montón El episodio piloto Duró como Y a la media hora Y dije Se me está haciendo pesada La serie Pero es que se nos estaban presentando Sí No sé Se me está haciendo como pesada Pero siempre me pasa Normalmente suele pasar El primer capítulo Por eso normalmente vemos Dos o tres Y al tercero ya O cuarto No nos ha enganchado Lo dejamos de ver Pero no Al final acabó bien Y sí Me gustó A mí me gustó la verdad Así que vamos a ver El segundo capítulo Échalo ya a la tele ¿No? Ahora lo he hecho Porque antes de irme Voy a decir lo mío De Instagram Ah vale Que por cierto Antes de empezar a ver esta serie Acabamos de ver la de Por trece razones La segunda Y había gente que Que hablaba mal de ella Que no le estaba gustando Pero a nosotros Sí que nos ha gustado A mí me gustó mucho la verdad Bueno Y yo como antiguamente Voy a hacer mi concurso Que hice Venga Ahora A un poquito más por arriba A ver Bueno y yo como hacía antiguamente Voy a Voy a Que tú te eres Voy a hacer Lo de mi concurso Colocé una foto en mi Instagram Preguntando Haciendo una pregunta Sobre Mis preguntas y respuestas Y Contestaste 56 comentarios tengo Así que Muy guay Y ahora como hacía antiguamente Para lo que no lo sepáis Más recientes Los paso así O sea Tengo el móvil de Tamara Ahora mismo con mi cuenta Ahí Lo voy pasando así Y yo paro en uno No quiero que sea la primera Que haya contestado No porque entonces Tengo que ir para atrás del todo No Como es mi concurso Y no es el de Tamara Tengo que sacar la batería Y ahora Tamara Cuando digas ya Ya Aquí Este Y además Es A ver si se ve Paola Al mazo Barra baja Dice la de si Tamara Pide un tiempo Pues si Me había equivocado en esa Así que te doy ahí un favorito Y te sigo Y te mando un saludo Paola Y Tamara también Y te mandamos un besazo Y nada Muchísimas gracias Estar atentos a mi Instagram Porque voy a volver a hacer una pregunta Sobre el vídeo de hoy Y la mecánica se da igual Saludaré Seguiré Y poco más Y os nombraremos Y os mandamos un besazo gigante Que se acaba la batería Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Sobre todo a Paola Darle like al vídeo Dale like Paola Y nos vemos Al próximo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Sobre todo a Paola también Chau Chau